muchos de ustedes van a iniciar el año con la meta de perder peso es una meta muy saludable es una meta muy buena pero lo más importante que hay es conocerse a uno mismo que le funciona a uno y estar preparado recuerden la comida son calorías las calorías son energía sólo depende qué tipo de energía le vas a meter a tu cuerpo ya quedamos que la proteína alimenta el músculo las grasas y los carbohidratos son energía para mantener una buena dieta tienes que eliminar carbohidratos o minimizarlos en conjunto con la grasa que va a pasar cuando esto sucede es lógico es como cuando no le echas gasolina a tu automóvil tarde que temprano se acaba la energía o la gasolina y el carro se apaga recuerden que una pechuga de pollo y unos espárragos no tienen ni los carbohidratos ni la grasa ni las calorías que tiene un pedazo de pizza por lo cual conforme van los días tu cuerpo lo va a sentir porque no tienes esa misma energía esas mismas calorías no le estás metiendo la misma cantidad de combustible a tu carro a tu cuerpo también hay que saber qué suplementos tomar para recuperar esa energía yo hago cardiovascular dos veces al día cuando quiero bajar de peso es difícil para muchas personas para mucha gente hacerlo y más cuando eres madre soltera cuando eres madre soltera y trabajas cuando tienes a tus hijos en la casa estudiando todo esto es entendible pero recuerda que tu salud es muy importante porque sin ti tus hijos no pueden vivir tu salud mental y emocional es igual de importante porque tú quieres tener energía quieres sentirte bien físicamente y emocionalmente entonces te tienes que dedicar tiempo a ti les daré un detalle de cómo yo hago las cosas lo primero que hago en las mañanas es cardiovascular 45 minutos a una hora lo hago en ayunas porque en ayunas porque quiero quemar lo que el cuerpo tiene de reserva la grasa que está acumulada si me como algo antes de hacer el cardio voy a quemar lo que me comí en las mañanas a veces es difícil para las personas tener la misma energía en la noche después de que no comiste ni harinas ni pan ni mucha azúcar por el transcurso que en el día vas a estar cansado yo por eso cuando voy a hacer cardio me echo pre-workout esto tiene cafeína que entra de inmediato al cuerpo en la mañana me echo el pre-workout porque tengo el estómago vacío y lo absorbe de volada lo consume al instante y siente el cuerpo cuando empiezas a hacer cardio después de tomarte tu pre-workout que en este caso es attack the provoked acelera el metabolismo y te ayuda a quemar más grasa te da más energía te ayuda a enfocarte más empieza en una dieta empieza en el año con toda la motivación con toda la energía hagan eso un mes y les aseguro que van a ver una pérdida de peso y eso los va a motivar e inspirar más a seguir adelante en las noches me lo echo también no me gusta tomarlo muy noche porque cuando lo tomo muy noche a veces batallo para dormir porque la máquina está en friega le metiste café el cafeína y luego hiciste cardio y aceleraste el metabolismo y las palpitaciones del corazón para mí lo esencial es el cardio en la mañana porque porque alimentas tu cerebro hay que recordar que el cerebro se alimenta de oxígeno la sangre lleva el oxígeno al cerebro y a todas las células del cuerpo el cardio es sumamente importante sumamente esencial para tu salud para tu corazón para para que te sientas bien y aunque lo crean o no les da energía esto es attack pre-workout de provoked espero lo intenten tengan la disciplina recuerden recuerden esto no sé dónde saqué este dicho pero la mente decide y el cuerpo la sigue si deciden aquí el cuerpo les va a responder que mi Dios les bendiga échele ganas saludos de su amigo Juan Rivera